en Ites, precisamente sobre esto que se daba el día viernes hacia las primeras horas de la noche, cerca de las diecinueve, si no me equivoco, un poco antes, un poco después, tal vez, el principio de incendio y que acabó por consumir también parte de un establecimiento ubicado en la en las adyacencias del principal centro comercial de nuestra ciudad. Intendente, gracias por atendernos, ¿Cómo estás? Muy buen día aquí para Hablando Claro, Mundo Sol FM, Obvio Press, Multimedios, doctor. Muy buenos días, mi querido Néstor, un gusto enorme estar en contacto contigo, un saludo también para el querido Cristian, y para toda la gran audiencia del programa. Intendente, podríamos decir una desgracia con suerte, un susto que no pasó a mayores el viernes en nuestra ciudad, a pesar de la magnitud de lo que pudiese haber significado, inclusive eso. Así mismo, Néstor, realmente es un susto, un miedo, y siempre tenemos de los incendios que vemos de manera frecuente, incluso, si vale la pena renominarlo así. Imagínate que el viernes tuvimos uno, y para ayer tuvimos de vuelta dos. Y épocas del año donde siempre se tiene siniestros como este con mayor frecuencia. Y el miedo siempre está instalado, por eso es importante también accionar y hacer todo lo que está al alcance uno para poder estar preparado ante eventos como este, ya que muchas de las acciones, muchas de las prevenciones que uno hace no te garantiza que no va a pasar, pero por lo menos te garantiza tener la posibilidad de reaccionar de manera inmediata y no tener grandes cosas que lamentar, sería muy triste perder una vida humana en casos como este. Por eso también nuestra preocupación como autoridades, siempre conversamos también con representantes de otras instituciones sobre la preocupación con relación a casos como este. y comentarte que esta mañana terminamos una importante reunión con representantes de varias instituciones, donde también estuvieron representantes del centro comercial número uno, porque no nos deja de preocupar el mercado municipal número uno. sabemos que un local donde tenemos más de cuatrocientos locales entre locales comerciales y mesas destinadas para la venta es una preocupación ya que sabemos que tenemos inconvenientes en el interior y en el exterior incluso del local. Por eso hemos tenido una reunión importante esta mañana a fin también de ir realizando ciertas acciones para poder prever todo lo que se pueda y mejorar la seguridad de ese local comercial y que se pueda representar. ¿Y cómo transcurrió esta reunión intendente? porque a partir de esto y ante el punto de inflexión que quizá esto pueda representar hay un gran compromiso de por medio de la administración municipal, de los propios locatarios, los comerciantes, fundamentalmente entiendo. y en qué sentido transcurrió la reunión, Intendente. Comentante, Néstor, estuvo representante de la ANDE, representante de la ESAP, representante de la Policía Nacional, los representantes de los bomberos, tanto amarillo como rojo, los representantes del Centro Comercial Número 1 y representantes de la institución municipal. Todos tenemos un miedo, todos tenemos nuestras preocupaciones, por eso es muy oportuna la reunión para escuchar las sugerencias de todas las partes y sobre eso también revisar cómo está la seguridad en ese lugar y cuáles son las acciones que debemos de hacer para mejorar esa seguridad. Vamos a estar realizando varias acciones para poder mejorar la seguridad en esa zona y que eso también pueda ser entendido por los locatarios del Centro Comercial Número 1 para que se respeten ciertas normas que se necesitan a fin de que esto pueda ser operativo en caso de que ocurra casos como este. Ojalá nunca ocurra, pero si ocurra, que por lo menos estemos nosotros preparados para reaccionar de manera inmediata. Intendente, ¿cómo te va? Te saluda Cristian Bianciotto. Buenos días. Cristian, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Intendente, estoy escuchando atentamente tu exposición sobre este caso, que debería ser así, estar atentos a esto. Estás mencionando que se van a tomar acciones en base a las sugerencias. Creo que es muy importante porque gente con conocimiento técnico e instituciones dedicadas al efecto tiene experiencia para ello. Lo que me preocupa es que solo sea en base a sugerencias y no sea en base a las normas porque Coronel Oviedo forma parte de la República del Paraguay donde rige el Estado de Derecho y en el Estado de Derecho las normativas legislativas son las que tienen vigencia. Y en Coronel Oviedo tenemos ordenanzas muy claras y explícitas sobre todo esto. ¿A ellas vamos a recurrir también para realizar acciones, digo, a las ordenanzas, Intendente? Totalmente. Faltamos de eso. Es que como Estado de Derecho somos elegidos por normas, por leyes, por tratados internacionales, por convenios. Y eso debemos de hacer cumplirlas en primer lugar. Aparte de eso, algunas sugerencias que tal vez no estén contempladas hoy en nuestros reglamentos, en las ordenanzas, en las leyes, que también es importante siempre tenerlas muy presentes, muy en cuenta. Por eso considero muy oportuno la reunión para hacer una revisión. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué nos está haciendo? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué podemos mejorar? Y es eso lo que vamos a realizar con esta mesa de trabajo interinstitucional donde ya no más vamos a empezar a realizar ciertas acciones para, de esta manera, mitigar los inconvenientes que hoy pueda haber en ese lugar. Intendente, ¿ustedes cuentan en la municipalidad con el plano original del Mercado 1? No creo que tengamos. ¿Por qué te digo no creo? Porque es una estructura muy, pero muy antigua. Estamos hablando de más de 25 años, si ya no es 30 años aproximadamente. Y no creo que se tenga como una estructura. Sí tenemos ciertos documentos, ciertos croquis de lugar, pero de la estructura hecha en su momento hace más de 25 años, no creo que tengamos. Bueno, cuando digo plano, intendente, me refiero justamente a eso que nos decís, un croquis, para saber la distribución de los espacios. Eso contamos, con eso contamos. No la estructura edilicia en sí arquitectónica o de ingeniería. Un plano muy técnico. No un plano muy técnico, sino que de distribución de lugares. Eso sí contamos. ¿Por qué te pregunto esto, intendente? Por lo siguiente. Resulta que el mercado es un cuadrado, está en una cuadra, y tiene cuatro esquinas y tiene cuatro lados, sur, norte, este y oeste. Las cuatro esquinas y a mitad de cada lado, en el croquis original, cuando tenga podrá observar, gobernador, intendente, se dispusieron espacios para el acceso y salida. Y resulta que esos espacios de acceso y salida, intendente, hoy en día, están con construcciones precarias o ocupados por comerciantes. Entonces, mi querido intendente, nosotros ante el más mínimo problema de incendio que tengamos, como ya hubo en el mercado, no tenemos salida de emergencia, porque los espacios destinados para la salida están ocupados ilegalmente por comerciantes. Entonces, mi pregunta es, ¿no debería ser esa una prioridad, intendente, para que se pueda tener garantía de que, por lo menos, los bomberos puedan entrar en el lugar? Ahora ocurre algo dentro del mercado y los bomberos no tienen cómo acceder, porque estas ocho entradas y salidas están bloqueadas, intendente. Creo que es momento de revisar eso. Totalmente, totalmente. Es momento de revisar y de ver qué acciones de manera puntual se puede llevar adelante para cambiar lo que hoy está mal. Nosotros vemos muchas falencias en ese lugar. Y mirá que por eso es clave este trabajo interinstitucional donde agradezco la presencia y también el compromiso de todas las instituciones que van a involucrarse en este trabajo. Y más agradezco a los locatarios que vienen en representación de todos los locatarios que son más de 400 en ese lugar. Porque aquí ellos deben ser los más interesados en que esto se pueda cambiar, se pueda mejorar. Y esperemos que sea así. Bueno, comentarte, mi querido Cristian, que son varias las acciones que se van a llevar adelante. A medida que pasan los días vamos a estar comentando cuáles son las acciones que se van a llevar adelante, porque va a ser un trabajo coordinado. Y se van a realizar ciertos operativos de despejes de ciertas zonas que no quiero adelantar a comentarte los detalles por una cuestión estratégica, pero adelantarte de que se van a realizar varias acciones para hoy cambiar el estado de cosas en ese lugar. Intendente, hay una cuestión, creo que lógica, que deberíamos tener en cuenta. Existen varios locales en situaciones calcadas al local que se incendió. Esto es una evidencia clara e incontundente de que hay peligro latente. Porque si el sábado fue X local, el lunes puede ser Y local o Z local. Es decir, al haber locales en iguales condiciones al que se incendió, significa que estos pueden en cualquier momento ser también víctimas de esta situación. Así es. Por eso lo importante es que se puedan tomar las precauciones correspondientes, hacer las campañas que se tienen que hacer, hacer las intervenciones que se tienen que hacer, concientizarle a la gente cuál es la preocupación, cuál es el miedo, qué es lo que se quiere evitar. Porque entendemos perfectamente de que hay varios locales que no cuentan, o al menos se observa que no cuentan con las garantías suficientes para casos de siniestros. Y fíjate, intendente, que no solamente el mercado tiene ese peligro. Locales fuera del mercado, como un local gastronómico y un trastero en una vivienda, se incendiaron también este fin de semana. Sí, estuvimos viendo esos dos casos también del día de ayer, el sábado de ayer. Por eso, esto debe ser un llamado de atención para todos. De entender que esto es algo que puede ocurrir. Ojalá que no ocurra, pero que en caso que ocurra, debemos estar preparados y por sobre todo tener la garantía de que las personas capacitadas para socorrer, como es el caso de los bomberos, puedan intervenir de manera inmediata. Y una de esas garantías es, por ejemplo, liberar los accesos, intendente. Así es. Ahora, hay una situación que se va registrando en Coronel Oviedo, intendente, que es la proliferación de locales o de ventas en adyacencia del mercado, ya no en la cuadra del mercado, en la cuadra de enfrente, del costado, y en paralelo, intendente, se van ocupando veredas con construcciones precarias. Por ejemplo, el local que se incendió es una construcción en la vereda, es decir, en un lugar no permitido. ¿Qué hay al respecto? Porque hoy podemos estar diciendo vamos a hacer acciones, pero si a la par se siguen construyendo estas en la vereda de manera precaria, y ni siquiera... es que la vereda no se debe luego construir, ¿verdad? Pero se están construyendo. ¿Hay un plan de contingencia para que esto no avance, intendente? Y es lo que estamos trabajando, es lo que queremos también evitar, es lo que deberíamos evitar nosotros también como institución. Mira que hay una realidad cristiana en el mercado municipal. Muchas de las cosas, lastimosamente, no se puede hacer a las buenas en ese lugar. Lamento mucho lo que te estoy diciendo, pero es así. Sí, estoy de acuerdo. Imagínate que para reparar las calles, en inmediación en el centro comercial número uno, que costaba nada más cerrar las calles por tres, cuatro horas, no se pudo realizar en forma, por los inconvenientes generados. Nosotros sabemos perfectamente de lo inconveniente que se tendrá cuando vamos a hacer cosas mucho más grandes, operativos mucho más grandes. Ahora bien, nosotros estamos preparados para hacer lo que se tenga que hacer. Si tenemos el acompañamiento de los locatarios, si ellos están concientizados en eso, sería lo ideal. Pero lo contrario, bueno, tenemos que recubrir a la fuerza pública, que es lo que no queremos, pero tenemos que acudir a eso si es que no se puede trabajar de alguno u otro grupo. Ante este anuncio que estás haciendo, Intendente, estoy seguro que la presión no se va a hacer esperar de gente que no quiera esta acción. Estoy seguro. Estoy seguro. Eso es algo que ya hemos conversado también aquí en la reunión interinstitucional de las cosas que pueden ocurrir, de las cosas que pueden darse. pero nosotros estamos obligados a hacer cada uno de nuestra parte. Si es que nosotros como municipalidad vamos a hacer nuestra parte y esperemos que cada uno haga su parte a fin de poder solucionar varios inconvenientes que tenemos en esa zona de la ciudad. Intendente, yo quiero hacerte una consideración personal, si me permitís. Sí, conmigo. Porque es un tema que lo venimos abordando todo el tiempo. Yo creo, y te lo digo esto a vos, a modo de darte un poco, no te digo si mi respaldo va a servir, pero a modo de darte fuerza o darte algunos criterios que nosotros tenemos, son más quienes te van a aplaudir, quienes te reprochen si en el mercado se restituye el orden. Creo que eso sí, tenés en cuenta, vas a tener así una fuerza moral como para decir, aquí hay que hacer lo que se debe hacer. Agradecerte, agradecerte porque eso es lo que quiero escuchar también, eso es lo que espero que la gente entienda, que aquí se tiene que hacer lo que se debe hacer. Y eso yo sé, de que para muchos es impopular, para otros, atenta contra su patrimonio, contra su interés, pero siempre hay que primar el interés general sobre el particular, y ojalá que se pueda llevar adelante varias de las acciones que hoy estuvimos conversando en esta mesa de trabajo. Intendente, yo sé que por cuestiones estratégicas hay muchas cosas que no nos vas a poder decir, porque ya comentaste que hay una fuerte oposición a que se haga lo que se tenga que hacer. Sin embargo, creo que hay cosas básicas a las cuales siempre hicimos referencia en conversaciones pasadas, y una de ellas, señor Intendente, es que las veredas del mercado estén desocupadas. Totalmente. Ahora bien, Cristian, hay una realidad. Esto es una ocupación que no debía haberse ocupado nunca. Exacto. Ahora bien, esto es una herencia que venimos arrastrando hacia varias administraciones, y no es fácil lidiar con esto, partamos de ahí. Totalmente, Intendente. Ahora bien, nosotros vamos a hacer nuestra parte, y esperemos poder solucionar el inconveniente. Vamos a ver cómo nos va. Ahora bien, tenemos hoy un plan de acción, una mesa de trabajo muy interesante, muy importante, llegamos a estar realizando ciertas acciones para de vuelta mantener el orden en ese lugar. Intendente, yo te repito, creo que hay toda una ciudadanía que acude al mercado son más los clientes que los comerciantes. Y estoy seguro también que hay comerciantes que están muy de acuerdo con que se tenga que hacer bien las cosas. Y tal vez haya algunos que no. Pero como te dije hace rato, creo que son más quienes te van a aplaudir de quienes te reprochen. Y habiendo aunque te reproche, Intendente, tenés una carga de responsabilidad, de confianza ciudadana que se te dio. Y creo que nadie en la vida quisiera tener la responsabilidad de una desgracia a su espalda. Así que todo el acompañamiento, por lo menos nuestro, como medio de comunicación, señor Intendente, para que si se va a hacer lo correcto se pueda tener un respaldo social de esa gestión. Porque esta es una clara advertencia de que la desgracia está a la vuelta de la esquina, en más o menos dimensión de lo que ya ocurrió. Pero no debemos permitir que esto... Yo he visto que los bomberos sacaron una garrafa de allí, Intendente, imagínate si esa garrafa llegara a explotar. No quiero imaginarme lo que hubiera sido. Así que eso yo te quiero decir, Intendente, que tenés una gran responsabilidad y tenés la confianza de la ciudadanía para hacer lo que se tenga que hacer y que no te corran con la vaina. Así que todo nuestro respaldo para que se haga lo que se tenga que hacer en el mercado. ¿Sabes por qué, Intendente? Porque mañana puede ser mi hija, tu hija, tu mamá, tu hermana quien esté haciendo una compra en el mercado y ocurra una desgracia. Y eso creo que nadie se puede perdonar después a sí mismo. A sí mismo, Cristian, por eso te agradezco por el comentario, te agradezco por el acompañamiento, es muy valioso y de vuelta a decirte que vamos a estar comentando las acciones que se van a llevar adelante, algunas previas y otras a lo mejor ya después de ejecutar las acciones para que esto pueda ir cambiando y podamos modificar la realidad hoy existente en ese lugar. Te agradezco mucho, Intendente, por tu tiempo y por estos criterios sobre este punto y aprovechando tu comunicación quiero hacer un break y pasar a otro tema si me permitís.